La huerta orgánica es una huerta que no recurre a aplicaciones externas, sino que se basa en el uso de elementos naturales. Fundamentalmente una huerta orgánica debe partir de una tierra con un contenido equilibrado de nutrientes, que normalmente en los circuitos de huerta orgánica, esos nutrientes provienen del propio reciclado de los residuos. Por eso la Municipalidad de San Carlos Centro estimula la actividad, no solamente haciendo la recolección diferenciada de los residuos inorgánicos, sino que tiene un sistema de estímulo para quienes composten los alimentos, digamos la fracción orgánica de los residuos, los composten domiciliariamente, y con ello produzcan humus, que es la base fundamental de una huerta orgánica. El humus proveniente de los alimentos de la propia casa, primero tiene un origen reconocible, estamos seguros de que no tienen contaminantes, estamos seguros de que no han pasado por ningún proceso, que no se les ha incluido con ellos, digamos, ninguna sustancia agresiva para el medio ambiente o para la salud. Y el compost es un producto, digamos que una vez que se equilibra, una vez que pasan entre 60 y 75 días de proceso, produce un abono de altísima calidad, de mucho contenido de materia orgánica, que adicionado a la tierra natural en la que uno cultiva, puede darnos una condición y una calidad de huerta muy importante. Básicamente, la huerta orgánica, como premisa, tiene el lograr un alto contenido de materia orgánica en el suelo, porque eso es lo que facilita y promueve el crecimiento de las plantas. Y la diferencia, digamos, entre la plantación directa en tierra, con respecto a una huerta donde se ha adicionado humus, es impresionante, ¿no? Tiene mucha más capacidad de retención de agua, tiene mucho más aporte de oligoelementos que ayudan a la salud, digamos, de la planta y a su crecimiento. Y entonces se forma una especie de círculo virtuoso, ¿no es cierto? Porque todos los desperdicios o los rezagos, digamos, de la huerta, que no se utilizan porque se seleccionan para llevar a la mesa los que son, digamos, más interesantes, más útiles, quedan a su vez en la compostera y el compost va aumentando en volumen y eso va generando, digamos, un flujo benéfico, digamos, para la huerta y para la salud de las personas. No nos olvidemos que hoy en día quienes están en los estándares más altos de ingresos en el mundo, están tratando de vivir en lugares donde produzcan sus propios alimentos, tengan sus propios animales de granja y tengan, digamos, su propia huerta. O sea que el estilo de vida más moderno y, digamos, más top que hoy se concibe parte de poder tener control de la alimentación, tener la posibilidad de tener autoabastecimiento de alimentos. La realidad es que en una huerta orgánica se puede producir absolutamente todo lo que se desee consumir en función, digamos, de la disponibilidad de espacio, del uso estratégico del espacio y también, digamos, de las cuestiones climáticas, ¿no es cierto? No todas las plantas se pueden producir todo el año si no se cuenta con algún abrigo, un invernadero o un túnel, ¿no? Pero la huerta orgánica, bien manejada, yo creo que lo que más preocupa a la gente es si determinadas plagas, insectos o malezas pueden o no influir y, digamos, si no permitir que a través de la forma orgánica de producción... No, no, se puede producir absolutamente todo. Existen remedios orgánicos, a su vez, hay un enorme repertorio hoy de productos orgánicos que se pueden usar como insecticidas, como herbicidas, y hay un montón de técnicas que hacen que las propias plantas y la forma estratégica en la que se colocan las plantas, ¿no? Por eso, en el gobierno de San Carlos Santos estamos preparando un ciclo de charlas de capacitación al respecto, porque nos parece un tema que tiene mucha difusión, hay mucho material, pero por ahí es importante poder tener una capacitación que además esté acompañada de alguna actividad práctica para fijarnos, ¿no es cierto?, los conocimientos. Decía, la plantación estratégica, el uso de plantas que son repelentes para los insectos, que son, digamos, que atraen a los insectos no benéficos hacia otro sector de la huerta, ¿no es cierto? Todas esas combinaciones llevan a una forma orgánica de producción. En realidad es una cultura de la producción, ¿no es cierto?, en la que hay que involucrarse y comenzar a trabajar, ¿no? Básicamente, y yendo a lo que tiene que ver con la temporada, acá tenemos una pequeña muestra, ¿no es cierto?, de que ya empezamos a trabajar en la producción de plantines, de verduras de hoja. Este principio próximo de otoño, cercano del otoño, digamos, nos lleva a un calendario de siembra que tiene que ver con aquellas plantas que vamos a plantar ahora y que van a tener que ser capaces, si están al aire libre, de soportar las condiciones del invierno, ¿no es cierto? Lo importante es adelantarse a los primeros fríos y tener plantas ya crecidas y desarrolladas, ¿no es cierto? El repertorio es amplio, ¿no es cierto?, va desde las verduras de hoja, las que tienen que ver con el grupo de las cebollas, las de raíz profunda como zanahoria, remolacha y un montón de plantas, ¿no es cierto?, pero la época, digamos, actual es la época de producción de ese tipo de especies, ¿no es cierto? Si uno quiere fijar, digamos, dos etapas en el año, esta es la época de las verduras de hoja, cebollas, aromáticas y demás, y luego tenemos una temporada veraniega donde hay plantas más suculentas, digamos, tomates, todas las cucurbitas, o sea, todos los zapallos, melones, sandías y demás, ¿no es cierto?, sin que eso signifique que no se puedan producir otras plantas, pero un poco el invierno divide la producción en dos calendarios de siembra, un calendario de siembra que se inicia ahora, que es el que te digo, de plantas de hojas, cebollas y demás, y otro que se puede iniciar hacia agosto, donde ya pensamos en las plantas suculentas de verano, ¿no? En este momento la Municipalidad de San Carlos Centro está proveyendo a través de asistencia social y las chicas que están a cargo del área se encargan de avisar a la gente cuando dispone de las semillas del plan Pro Huerta, que están dirigidas al sector de la población que tiene dificultades, digamos, en proveerse de este tipo de recursos, ¿no es cierto? Pero para quien tenga una huerta o quiera tenerla, el costo, digamos, de la semilla bien utilizada, y ahora voy a explicar qué quiere decir bien utilizada, no influye, digamos, en el bolsillo, digamos, ¿no es cierto? Para quien tenga ingresos promedio, ¿no? Pero bueno, básicamente el problema de la semilla de huerta está, y esa es otra de las prácticas y otro de los cursos que vamos a dar, en cómo se producen en los almácigos. Esto que estamos viendo acá es una bandeja que nosotros damos a conocer como bandeja flotante que nos permite producir alrededor de 200 plantas en un espacio muy pequeñito, muy controlable, que yo puedo entrar, sacar, poner al sol, poner a la sombra, de acuerdo a las condiciones ambientales, y, digamos, 200 plantas de lechuga son una barbaridad para una familia, ¿eh? Entonces en una bandeja como esta uno puede hacer 50 plantas de lechuga, 50 plantas de acelga, distintas especies en un pequeño almácigo que logren un desarrollo radicular rápido y abundante, que eso es fundamental para que la vida futura de la planta y para su desarrollo, y entonces distribuir después en nuestro plano, en nuestro planteo de huerta, estratégicamente las verduras que vamos a utilizar de acuerdo a nuestros hábitos de consumo, ¿no? Entonces, el tema de la huerta es un tema, como todo en la vida, un tema de administración. Si uno siembra directamente en el suelo, al boleo o en almácigo, hay muchísima pérdida, hay mucho daño de raíces en el trasplante de tierra a tierra, y este tipo de métodos, digamos, de cultivo nos permiten llegar mucho más rápido y con plantas mucho más sanas, ¿no es cierto?, a la plantación definitiva. Entonces, y en resumen, la combinación de la cultura, digamos, orgánica, con algunas técnicas apropiadas, ¿no es cierto?, y el apoyo de la municipalidad, los organismos oficiales, el plan, digamos, de la municipalidad en cuanto a estimular la producción de compost, todo tiene que ver con una idea de estimular o ayudar a la autoproducción de alimentos, y, digamos, esto no solamente nos favorece del punto de vista económico, sino que nos favorece del punto de vista de la salud, porque sabemos lo que estamos consumiendo, y sabemos dónde está producido y con qué no.